En este momento, te lo digo de verdad, María Garo, y fíjate que está delante de tu ex-suegra, y me debería cortar, pero en este momento los audímetros se están estallando. Madre mía, por favor. ¿Ya te ha sido un voltio? Ya está. Me siento súper guapa y súper cómoda. Bueno, voy a ir, claro, a mí me está... Sí, es un vestido cómodo. Quiero decir, si me está gustando, no quiero ni decir cómo me está gustando, pero claro, habría que decir, por ejemplo, la... ¡Tú eres Lola! Tú eres muy parecida a mi Lola, ¿eh? ¿Soy familia o algo? No, somos peixanas. ¿Cómo te llamas? Asunción. Asunción, por favor, tu opinión sobre el vestido que se acaba de poner María Garo. Él está muy bien. Le queda guay. ¿Te gusta? Sí. Ahora voy a ver la opinión de los caballeros, si al caballero le salen las palabras, porque te has quedado un poco como... Estupendo, está guapísima. Está guapísima. La señora que está a tu lado es tu mujer. Sí, señor. Por eso te recatas. No, 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 no. La batonía es un grado. Son muchos años ya. Ya, hijo, pero yo cuando has salido de Taderbio en bote mirado y se te ha puesto... El jersey se te ha puesto el cambio de color. Sí, es verdad, sí. Madre mía, madre mía. Bueno, y aquí con la carica de bueno que tiene el caballero... Mira a ver, mira a ver, soy bueno. Demasiado. ¿Qué le ha parecido...? Me ha parecido demasiado buena. Viagra, viagra, viagra para el abuelo... No tiene esta alcaldesa, hijo. Ya que la necesidad que yo tengo de alguna y no la encuentro por ningún lado. No me digas. Como te estoy diciendo. Pero usted está solterico. Sí, es que no te acuerdas que nos vimos en el llano cuando estuviste descansando. Hijo mío. Nos estuvimos saludando. Tengo una memoria tan limitada, pero entonces nos conocimos en el llano. Y me ha dicho, no te quedes sin saludarme. La saluda. La saludo. Bueno, vale. Lo de saludos está muy bien. Ahora vamos a lo demás. Ahora vamos a lo demás. Venga, eso es. Sí. María. María, María. Pues qué te ha dicho María si la veo todos los días. Y ella ya se llama bonita. Sí, ¿verdad? Nada más que es muy distinto verla aquí y verla en la calle. Y aquí se ve que es de verdad. Aquí se ve que es verdad. Y no te voy a estar más ajustada. Digo, mira qué precioso está aquí. ¿Me ha dicho que usted se llama...? Tablacho. ¿Ah? Tablacho. Caricho. ¿Usted se llama Tablacho? Tablacho. Pero de nombre... De nombre Vicente. Ajá, coño. Pero es que me muerda la lengua al decirme el nombre. Vicente Tablacho. Vicente Tablacho. Don Vicente, le voy a pedir un favor. Dímelo. ¿Usted no tendrá por ahí un palillo para mí para hablar los dos así en el mismo...? Es que yo cuando voy a... Cuando yo voy a Inglaterra, me pongo yo allí a hablar con él en inglés. Pues a mí me gusta cuando hablo con... Te molestan los tiros. No, por Dios, a mí me encanta. Pero que me está dando envidia. Me gustaría... ¡Para la loma! Consígueme un palillo. Anda, sí, a ver, sí. Bueno, entonces... ¿Y con quién ha venido usted? ¿Con su señora o con...? Con mi nieta. Ah, ha venido con su nieta. Lo más grande del mundo entero. Mira el cara tiene. ¿Tú te llamas? Conchi. Conchi. Bueno, me encanta, Conchi, que hayas venido con tu abuelo al programa. Sobre todo porque a mí la unión entre los nietos y los abuelos me parece una cosa maravillosa. Si el amor de unos padres a unos hijos es bonito, el amor de los abuelos a los nietos ya es una cosa, ¿verdad? Es verdad. ¿Cómo quiere usted a su nieta? Pues con locura. Con locura. Si se ha criado conmigo. Bueno. Ahora está con su madre que también tiene una tienda de vestidos de esos hoy en los barrios Carmen. ¿Cómo es? Disfraces Carmen. Disfraces Carmen. Bueno, entonces hemos quedado... Vale. Muy bien. Entonces una... Una cosa Vicente. Sí. Entonces, si yo... ¿Usted cree... ¿Usted cree que ese es el estilo de ropa que tendría que ponerse María? Un poco más corto. ¿Más? ¿Más corta? Yo la veo muy corta ya. Se le parece para ti. Pero es que si la ponemos más corta se le va a ver en el futuro. Se me ven las ideas. Más fresco tiene. Bueno, me encanta. Entonces, eh... Antonio, antes de nada, por favor, Paloma, quiero pedirte que bajes un poco el aire porque mi suegra se ha quejado. ¿Te ha dicho? Mi ex suegra, perdón. Se ha quejado que hace calor. ¡Fuego! Y quiero que esté bien. Quiero que esté cómoda. Tú eres la suegra de... Ay, perdona, que contigo no me tengo que poner palillos. Espera. Tu nombre es... Amalia. Amalia. Y tú eres la ex suegra de María. Lo que siento es eso, que soy la suegra. Podría ser la suegra. Ay, qué bonito es eso. Me gusta, me gusta para mi hijo. Claro. Es buena chica, ¿verdad? Bueno, de lo mejor. Fue un año solo, pero te dio tiempo a convivir con ella bastante. Claro. Además, todos los días estamos juntas. ¿Sí? Sí. Yo la quiero mucho. Vale mucho, vale muchísimo. Bueno, luego me tienes que contar algunos pequeños secretos.